La televisión más abierta Ayer por la noche se llevó a cabo Amantes en Concierto Un espectáculo donde estuvieron reunidos grandes artistas como Laura Zapata, Manuela Torres, Alejandra Ábalos, Juan Alberto Castro, Joshua y Mario Pintor Sin duda, un lugar donde brilló el talento de cada uno de ellos Y nos expresó su sentir al ver reunido en el mismo escenario a grandes celebridades Fíjate que está padre, yo creo que es momento en que se unan los grandes Los de toda la vida, entonces vamos a ver qué pueden hacer juntos A mí lo que me parece hasta muy extraño es que tienen coreografías Félix Greco, que es un gran bailarín y coreógrafo, les montó coreografías Entonces vamos a ver qué hace, ¿no? Yo quisiera saber qué hace Gualberto Castro y Mario Pintor Y Laura Zapata y bueno, todos, ¿no? Con la simpatía que lo caracteriza, Félix Greco nos dio detalles de su participación En el montaje de este show Bueno, pues sí, pues nos gustamos bailar y pues nos gustó Pero ellos no van a bailar, ellos van a... Más bien lo estoy apoyando en expresión corporal ¿No? Que se expresen un poco más Que canten más esos sentimientos que tienen Va a haber unas dos, tres cositas Mario sí le entra Wilberto sí también le entra Digo, Alejandra, pues ella es vos Tú ya los viste en los ensayos, todo ¿Qué calificación les ponemos? No, pues yo les voy a dar más de un 10 Por su parte, Rubén Cerda nos platicó cómo se encuentra de salud Después de casi seis años de haberse sometido a una cirugía de bypass gástrico Estoy muy bien, me he mantenido muy bien mi peso y todo Estamos arrancando el espectáculo que tengo de Santa Claus Desde hace seis años que me hice la cirugía Mi esposa tuvo a bien tomarme medidas antes de bajarme de peso Entonces mandé a hacer una botarga exactamente con el cuerpo que tenía antes Para mí es un pequeño impacto cada diciembre el llegar y volverme a ver cómo me veía antes Obviamente uno se opera la parte fisiológica, la parte mental no te la operas El comediante Jojo Jorge Falcón nos platicó que se encuentra muy feliz festejando 40 años de trayectoria Yo estoy cumpliendo 40 años de comediante Le agradezco a Dios y a ustedes los medios de comunicación No tienes idea qué experiencia, 40 años de comedia Lo cual ha sido un secreto, llevarle al pueblo mexicano alegría sin insultos ni ofensas Mi humor es ingenioso, es inteligente y mi pueblo mexicano es inteligente y ingenioso La actriz Ana Patricia Rojo nos confesó que su padre Don Gustavo Rojo ha rejuvenecido a causa de sus lindas nietas Yo creo que sí, porque lo ves escondiéndose y lo ves muerto de la risa y jugando con ellas Y de verdad que es muy bonito y yo le doy gracias a Dios todos los días de tener la bendición De poderlo ver y de que él disfrute a sus nietas y sobre todo que las niñas tengan la oportunidad de estar con su abuelito ¿Tu esposo ya cerraron la fábrica o a lo mejor y nos pueden dar una sorpresa? Pues no es la idea, pero pues Dios nos pone donde debemos estar cuando debemos La intención es que ya seamos nada más nosotros cuatro, pero ya veremos más adelante Informó Mariana Zorfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos